Aleluya, Aleluya, Aleluya 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 Amable audiencia Y va a ser un privilegio también Al retorno poder realizar unas preguntas Y también conocer Toda la experiencia que ellos van a traer De este viaje Dios bendiga y bendiciones Tú me cuidarás Tú me guardas Cuídame, guárdame Precio de tu vida soy Cuídame, guárdame Precio de tu sangre soy Cuídame, guárdame Precio de tu vida soy Cuídame, guárdame Precio de tu sangre soy Vamos las manos arriba Saltando Cristo vive Cristo vive Vamos entonces Cristo vive Cristo vive Cristo vive Vamos arriba Bueno, una vez más nos encontramos Con el hermano pastor Edison Chiluice Y el hermano pastor Pablo Alcocer Que nos vamos a hacer unas preguntas El motivo del viaje A dónde se dirigen Por cuántos días se van Cuántas personas se van Qué lugares nomás van a visitar A expresar un cordial saludo Y un fuerte abrazo A todos y cada uno Quienes van a ver a través de la página Del Manuelito Vargas Un fuerte abrazo a todos Bueno, estamos aquí presentes Con el pastor Pablito En la ciudad de Guayaquil Ya en el aeropuerto Joaquín José del Medo Para arribar ya a España Con destino pues A Israel, a la Tierra Santa Bueno, vamos a hacer una escala en España Bueno, de una manera resumida Vamos a tratar de conversar Con mi hermano Pablito Gracias por la invitación Y gracias por este maravilloso Y único momento Tiempo en la que estamos En el plan perfecto De nuestro Dios Todopoderoso Una, segunda Bueno, el viaje del tour Se llama Antorchas Viviendas Tengo un versículo bíblico Que menciona de esta forma Segunda de Pedro 1.19 Menciona La palabra profética más segura La cual hacéis bien En estar atentos Como una antorcha Que alumbra En el lugar oscuro Hasta que el día Esclarezca Y el lucero de la mañana Salga En vuestros corazones Mire, tenemos una palabra profética En esta mañana Somos una antorcha vivientes Que a kilómetros nos van a ver Nos van a divisar Vamos a estar bien alumbrados En cada provincia En cada sector Sin importar lugar, tiempo, circunstancia Vamos a escuchar las palabras Del Pastor Pablito Pastor Pablito Muchas gracias Que bueno saber Estar mañana Un día más Alcanzar la gracia Y el misericordio Y el eterno Y siempre la Biblia Habla de antorcha En toda la Biblia Cuando habla de antorcha Habla de la luz Cuando habla de la luz La Biblia Habla de la gloria Y cuando habla de la gloria La Biblia habla Del peso De su presencia Y este viaje Es un Estamos en una agenda divina Estamos tomando las cosas Bien serio Mucha fe Con mucha autoridad en Dios Y estamos despestantes Al llegar Por experiencia bíblica La Biblia dice que Abraham Cuando salió de Ordeco Los caldeos Cuando se dirigía a la tierra Donde nos vamos a llegar a nosotros Dice que en el capítulo 14 Capítulo 16 Capítulo 22 Tuve encuentro literal Con Cristo de la gloria O sea con Dios el Padre Perdón Y por lo cual En esta mañana A todos los que están nos viendo Desde la estancia Cuando llegamos Vamos a estar haciendo Una conferencia virtual Y esté atento Manden sus peticiones también Vamos a estar orando En moralamento Esto va a ser extraordinario Esto a la mente humana no cabe Esto es más allá Y por lo cual Los motivos El próximo año Dios mediante Vamos a tener segunda parte De la antorcha viviente El Espíritu Pero esta vez Estamos los que debemos estar Con la bendición de Dios ¿Qué lugares van a visitar? Vamos a visitar Por ejemplo El Muro de los Lamentos Del Monte de Sion La ciudad de David El Monte de Sion De Jerusalén Visitaremos también Visitaremos también El lugar de la última cena Donde se descendió El Espíritu Santo El Aposento Alto El lugar del Pentecostés Salida a la tumba Del Rey David Luego nos iremos A donde el gallo cantó Pues no por tres veces En realidad Fue negado Fue negado Salida a la explanada El Morro de los Lamentos También vamos a estar En las ruinas de Jericó Salida al desierto de Judá Estaremos en el Monte Carmelo Estaremos también viendo El árbol que estaba ahí El árbol Sicómoro Un árbol bien duro El Monte de los Olivos El Monte de Getsemaní El Monte Carmelo También el lugar Donde fue crucificado Nuestro Señor Jesucristo El Monte Calavera Un sinnúmero Un sinnúmero de cosas El Monte Gabaón Donde Salomón recibió La sabiduría de lo altísimo Ya no es solamente Las líneas leídas en la Biblia Ya no va a ser solamente Plasmadas letras Ahora vamos a tener Una experiencia propia Una experiencia propia Donde caminó Jesús Por las calles Aquellas calles Aquella época La calle de polvo Puesto su sandalia Su túnica Va a ser una experiencia Realmente extraordinario El propósito de este viaje Es tener una experiencia viva Como grandes hombres Avivadores de Dios En la cual marcaron Una historia Un antes y un después Y estamos nosotros En esa línea Entonces de eso Podría mencionar De una manera resumida El propósito de este viaje Es ir allá Y experimentar La realidad Y además de eso Traer un avivamiento A nuestras comunidades A nuestras tierras A nuestras familias A la sociedad En el entorno Como estamos viviendo Que está pasando Cambiar la provincia De Cotopaxi Estamos con una convicción Certera y segura Que vamos a poder Cambiar y transformar Nuestra nación Pero la iglesia De su generación Pero ahora nosotros Somos la nueva generación Y una generación única Y esta generación Viviente latino Va a regresar Donde comenzó la iglesia Amén Ahora Número dos Dice cuando Cuando el rey Salomón Dice que clamó El fuego descendió Y los 120 Fueron inundados La gloria Y en el aposento alto También fueron los 120 Pero en su generación Ahora esta generación Va a regresar Al aposento alto O sea Todo Todo lo que regresa A su origen Representa el poder De la restauración Eso La palabra restauración Significa Que tendremos Diez veces más Poder Fuerza Visión Revelación Y convicción Y número dos Tenemos que entender Que esto es El plan del Espíritu Santo Y en el plan del Espíritu Santo Y no solamente eso El Espíritu Santo Por primera vez Literalmente Desciende al río Jordán Y ahora esta generación Va a regresar A ese lugar Amén Mis amados hermanos Que el Señor le bendiga Que estamos en este lugar En Aeropuerto de Guayaquil Doy gracias a Dios Que Él ha sido el único De nuestras vidas Él es el dueño De nuestra alma Nuestro espíritu Y gracias a Dios Hemos tenido Una bendición grande De viajar a Israel Mi meta Mi sueño Es Venir Lleno de unción Lleno de poder Lleno de autoridad Que Dios me utilice En gran manera Para provincia de Cotopaxi Quiero ganar almas Llevar al cielo Esa es mi meta Ese es mi sueño Y salvar muchas vidas Que están perdidos En el alcohol En la drogadición En las prostituciones Yo me voy a este pueblo Por lo cual te aconsejo Por lo cual te aconsejo Que avives el fuego Del don de Dios Que está en ti Por la imposición De mis manos Gracias Espíritu de Dios Por tu amor Por tu gracia Estamos viajando A ese precioso país Donde que Jesús Buenos días En esta mañana Estoy muy agradecido Con Dios Todopoderoso Que Dios Ha tenido Esa gracia Y esa bondad Esa piedad Con cada uno De nosotros Que hemos creído Que hemos aceptado A nuestro Dios Todopoderoso Estoy muy agradecido A mi pastora Del Fico Y pastor Juanito Pastor Edison Chiluisa Y pastor Jorgito Quienes estamos Viajando De nuestra congregación De Centro Mundial Poder del Espíritu Santo Y agradecerles A nuestro pastor Pablo Alcocer Quienes Ha dado la mano A nuestros amados pastores Para poder viajar A ese lugar Y esta mañana Estoy muy agradecida Con Dios Tengo Hambre Sede De llegar A ese prestigioso Lugar en Israel Y para poder regresar Con nuevos pensamientos Con nuevos deseos De predicar Y ganar almas Mi meta Es ganar almas Sé que mi padre Va a utilizar Con poder el fuego En nuestra iglesia En nuestra congregación Nuestra congregación Es ganar almas A millares A millares De almas Que están perdidos Que están esclavizados Gloria a Dios Bendiciones Amados hermanos Doy gracias a Dios Por esta oportunidad A mis amados pastores Pastores del Fico Pastor Juanito Pastor Hidico Pastor Pablito En realidad Todo esto Es por fe No es por razón Ni por vista humana Es por la fe De que nosotros Vamos a ese lugar Lo que vivieron Lo que vivieron Grandes hombres De Dios Como libro De los hechos Pues nosotros También vamos a vivir Y estoy seguro De que el Espíritu De Dios Va a sacudir Nuestro país Ecuador Sigue sanando Cristo de la gloria A los enfermos Librando a los cautivos Levantando a los paralíticos A los postrados Resucitando a los muertos Dando vista a los ciegos Entonces Yo sé que Dios El Espíritu De Dios viviente Va a trabajar de esa manera A través de Nuestras vidas Vamos a vivir Y estamos viviendo El libro de los hechos Bendiciones Amados hermanos Muchísimas gracias Un día muy Un día histórico Más que todo En el área indígena Muy contentos Muy alegres Hasta la próxima Calla cama Más que todo